Hola amigos de Photovice, bienvenido a este nuevo video el día de hoy, Dios nos dio la oportunidad de estar aquí en el parque ecológico Pionono estamos en la montaña que queda atrás del parque de Alpina en Sopó, Cundinamarca estamos aquí a 3.150 metros sobre el nivel del mar mire, haga un paneo por favor, mire los frailejones bonitos es un frailejón, no sé si es enano, pero pues es una planta bastante peculiar y pequeña aquí del páramo, vamos por favor vinimos en bicicleta, yo vine en una bicicleta de ruta, un compañero vino en una bicicleta de montaña por favor cuando venga por acá, por favor no deje basura mire, vamos a recoger la basura de otros pues por favor tenga conciencia ambiental, eso no se debe hacer aquí cruzamos una propiedad privada, pero pues unos cuantos metros nomás venga a ver, entonces bueno, para ubicarlos un poco como le digo, el parque ecológico Pionono queda detrás del parque este de Alpina ahí donde uno compra todas estas cosas de Alpina, los arequipes, las leches, los yogures para llegar, solo es que llegue ahí a la glorieta de Sopó y si viene en bicicleta y lo quiere hacer por el lado fuerte, coja a la izquierda y si no, por el lado del ancianato, por este lado fuerte, son 4.2 kilómetros es una subida bastante exigente, tiene que tener un poquito de experiencia si puede vengase en una bicicleta de montaña y pues, mira, le muestro un botón, gente aquí haciendo deporte, ejercicio vamos, vamos a mostrar, bueno, un poco aquí la vista ya esto es terminando, esto aquí estamos a escasos 150 metros de donde, de donde qué, de donde culmina, de donde, donde está el parque, listo personalmente nunca he entrado a ese parque, pero sí acá bueno, entonces, por detrás tenemos donde estábamos tenemos el embalse Tomine, Guatavita y Huasca, listo y aquí por delante, aquí por delante de este cerro tenemos Sopó, Cundinamarca, Briseño, allá se ve el Taj Mahal del parque Jaime Duque y pues nada, la invitación que haga deporte no le recomiendo esto si lleva poquito montando tiene que ya estar habituado, tiene que ya estar con algo de entrenamiento porque es que las subidas son como el, en promedio tienen como el 12, 13% y uno abajo está como a 2,700 y aquí ya está a 3,150 entonces es un esfuerzo del corazón bastante duro listo, espero el video les haya gustado no olviden compartir, comentar, suscribirse y mire, yo vengo en esta, la campeona ahí venía yo sufriendo, pero veníamos bien mi compañero si venía en esta, hombre, me lleva un poquito más de experiencia entonces pues venía en esa lo recomendable es que vengan esto porque es que es trochita, piedra suelta, terreno pues peregoso no olviden compartir, suscribirse soy Diego Bonilla, hagan el bien si mirar a quien muchas gracias